Un bambuco y una serenata Un bambuco y una serenata Le dieron vida a un amor Un mozuelo cantaba una flor Que más tarde sería mi madre Le cantaba a mi futuro padre Lleno de inmenso fervor Un bambuco galante y alegre Siempre llegó al corazón De la nipa que está en la ventana Lloraba de inmensa pasión Al sentir muy dentro el amor El enamorado que cantaba Y en un beso que ella lo obsequiaba Le daba la vida y su amor Un bambuco galante y alegre Siempre llegó al corazón De la nipa que está en la ventana Lloraba de inmensa pasión Al sentir muy dentro el amor El enamorado que cantaba Y en un beso que ella lo obsequiaba Le daba la vida y su amor Tromadores que en aquellas noches Cantaban poemas de amor A las novias tan dulce ilusión Que abrigaban en sus corazones Inspirando tan bellas canciones Que causaban dulce calor Probadores que en aquellas noches cantaban Poemas de amor A las novias tan dulce ilusión Que abrigaban en sus corazones Inspirando tan dulce ilusión Un bambuco galante y alegre Siempre llegó al corazón De la nipa que está en la nipa que está en la ventana Lloraba de inmensa pasión Al sentir muy dentro el amor El enamorado que cantaba Y en un beso que ella lo obsequiaba Le daba la vida y su amor Un bambuco galante y alegre Siempre llegó al corazón De la nipa que está en la ventana Lloraba de inmensa pasión Al sentir ahí muy dentro el amor El enamorado que cantaba Y en un beso que ella lo obsequiaba Le daba la vida y su amor Cántame algo sabroso moreno Me dijo una niña a mí Cómo no, yo te lo canto así Pero debes pagar con un beso No te preocupes, negro Por eso que son de nada pa' mí Cántame algo sabroso moreno Me dijo una niña a mí Cómo no, yo te lo canto así Pero me tenéis que pagar con un beso No te preocupes, negro Por eso que son de nada pa' mí Un bambuco galante y alegre Siempre llegó al corazón De la nipa que está en la ventana Lloraba de inmensa pasión Al sentir muy dentro el amor El enamorado que cantaba Y en un beso que ella lo obsequiaba Le daba la vida y su amor Un bambuco galante y alegre Siempre llegó al corazón De la nipa que está en la ventana Lloraba de inmensa pasión Al sentir muy dentro el amor El enamorado que cantaba Y en un beso que ella lo obsequiaba Le daba la vida y su amor Y en un beso que ella lo obsequiaba Le daba la vida y su amor Y en un beso que ella lo obsequiaba Le daba la vida y su amor Y en un beso que ella lo obsequiaba Le daba la vida y su amor